Sí, continúan, no hemos bajado la guardia en ese sentido, continuamos cualquier tipo de derrame, cualquier tipo de desagüe, se sigue observando por la autoridad municipal y vamos a continuar en esta temporada adicionalmente. ¿De cuántas multas más o menos? Alrededor de 9 mil pesos más o menos. ¿Cuántas multas han aplicado más o menos en lo que va el año? En materia de... ¿Del agua? De agua. El otro, más o menos el director de la seguridad pública principalmente, nos estaba informando que alrededor de 60 en la parte directamente de la patrulla ecológica, sin embargo también por lo que hace a la autoridad ambiental en lo que respecta a comercio y servicio, hemos estado alrededor de unas 40 multas que hemos también llevado a cabo por parte de algunos establecimientos que no cumplen con esa parte. ¿Al mes, en lo que va de la administración o esos datos que nos comparten? ¿Qué periodo? No, son el periodo de este año, el ciclo fiscal 2022. Director, ayer el titular de... ó el titular de...